Si, mira, esta canción va pa' una chavala Que hace que mi corazón vaya a 120 con una mirada Te quiero mucho mi amor, mi amor Fuera tienes cinco amores, cinco amores No ama el se respira, no puedo atraer Te quiero mucho, te llaves Te quiero mucho mi amor, mi amor Fuera tienes cinco amores, cinco amores No ama el se atraer, te llaves Indragostiti, fericiti, cum mi-am dorit Langa tine, viata mea Sunt multumit ca ma iubesti Tu e jumatatea mea Incoziti, fericiti, cum mi-am dorit Langa tine, viata mea Te quiero mucho, mi amor, mi amor Fuera tienes cinco amores, cinco amores No ama el se respira, no puedo atraer Te quiero mucho, te llaves Nu mai pot crede in tine Ca te-ai batut joc de mine Nu te mai poti intelege Ca m-ai tratat cu sange rece Indragostiti, fericiti, cum mi-am dorit Langa tine, viata mea Te quiero mucho, mi amor, mi amor Fuera tine simt ca mor Nu am air sa respira, nu poti sa traiesc Te quiero mucho, te iubesc In acel moment in care ai plecat De langa mine, mi-ai spartit inima In mine bucatele, nu te mai intoarce La mine, daca nu ma iubesti Daca totul intre noi e o simpla minciuna Vreau o iubire, e adevarata O iubire curata, cea mai marfa Din toata lata Hoy, quiero sentirme a tu lado Quiero sentirme junto a ti Saber que no me he equivocado Te quiero, solo quiero que sepas eso Orgulles haberte regalado mi primer peso Creer que te voy a hacer feliz Me siento feliz cuando estoy junto a ti Que mas podría decir Eres la princesa de mi cuento de hadas Sara se llama mi vida Mi vida se llama Sara Fui cruzar una mirada y enamorarme de ti Quiero que quieras llegar conmigo hasta el fin Deseo que me perdones y cometo algún error Crear la perfección entre tu y yo Somos dos enamorados a partir del desierto Tenemos en común pero a veces no te entiendo Un error, lo siento dirigido a ti A veces no me lo creo que tu estés junto a mi Tío, eh, dime que yo Escúchame, que gracias por grabar este tema Y yo, de nada tío De pagar y tú algunas palabras, ¿no? Ya que tú comenzales Yo quejé, tío Yo también te diría gracias a ti por grabar Y pedirme que cante el caso este Bueno, yo voy a pagar meza mezcla, tío Que estás calentando un solo plato, tío Que estás calentando un solo plato, tío